Díname, con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor, con la música y la palabra Díname, con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en ti Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí Canto al saber que eres mi amigo Canto al saber que siempre estás conmigo Canto al saber que me ayudarás Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás Porque Dios es amor Que estaba en otros asuntos Bien, pues disculpen ustedes Pero Estamos esto de las programaciones, planificación Que hoy empiezan las posadas Las posadas Y entonces, pues estamos en eso ¿Verdad? 16 de diciembre San Valentino, Adelaida y Albina y otros santos Hemos felicitado a Socorrito Acosta Gracias Vamos por 16 días Dice 16 días por transcurrir 16, 16 Bien Gracias Señor Bendito seas Tienes por ahí negrito y ya Yo me encargo del asunto Un poquitín de Lori Juárez La misericordia de Dios Y así entro Inmediatamente Ánimo La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios Bueno, pues vamos, vamos a comenzar con la misericordia de Dios María Edmín, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Very good, well Muy bien, gracias a Dios Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen A través de los diferentes medios de comunicación Saludamos por acá nuestros hermanos en Belice También Rusia, nuestros hermanos en Holanda, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto, parte de la República Mexicana Muy buenas tardes y bienvenidos Tardes, días, noches Bueno Entonces, pues En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio y Plato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén, 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 amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo De tu amadísimo Hijo En expiación de nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Papa Dios omnipotente y sempre eterno, Papa Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma, así sea. Amén, 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 amén. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra super mega oración. Déjenme ver como estamos. Oración contra la violencia, lo que podemos hacer es dar testimonio de la muerte, testimonio de la fe y sobre todo elevar un grito a Dios. Podemos rezar, líbranos de todos los males y danos la paz, no mañana o pasado mañana. Danos, Señor, la paz, hoy. Amén. Amadísimo Señor Jesucristo, que con tu poderosa sangre de liberación, sanación y redención, derramada por nosotros, combata al enemigo de nuestra alma, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Aleja de nuestro ser todo dardo, incendiario y venenoso del maligno. No nos dejes caer en tentación por tu gloriosa sangre redentora. Líbranos de todo mal. Amén. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprez las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos que vinde llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oremos, oremos. Papá Dios, te ore en nuestro refugio y fortaleza. Mira por piso el pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios de San José, su esposo. Y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha. Misericordioso y benigno, las suplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores. La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Hacemos su amparo contra la maldad y deshechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muy bien, bueno, pues, ahora nuestro tri-tri-sagio. Y decimos así. Junto a ti, al caer de la tarde, y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan, y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos, Señor, que nos nutra, con el pan que del cielo bajó, y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, la esperanza y el amor. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo nuestra luz, pues en ella quiso morir, para no redimir de nuestro pecado y liberarnos del enemigo malo. Y por lo tanto, te has de acostumbrar a signar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libe Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libe Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, para que nos libe Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como acto de construcción, Señor Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y también, oh Jesús mío, en tus manos encomiendo mi alma. Amén. Hibno, ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perene, trinidad santa. Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes. Al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Amén. Y adoramos a Papá Dios. Te adoramos, Papá Dios, Creador, Omnipotente, Sempiterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios. Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Omnipotente y sempiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo. Eres un solo Dios, uno en el que se insistió en las personas. Yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera. Amante, serafine, sabio, esquerubines, excelso, estrono, se aclamo, Santo, Santo, Santo. Poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Adivino Señor Jesús, divino Baby, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con la dominación de virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, llenos, llenos, está en los cielos, y la tierra, de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio y soberano, divino, baby, hecho hombre por nosotros. Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia, tres, unas, en personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles, y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, te aclamo santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo, Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y en goce, Santísima Madre de la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y al amor le decimos, ven, ven, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, pecamos. Pecamos, Señor, y nos pésate en piedad y misericordia de nosotros. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los olores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Y, 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 ¿dónde me quedé? Y los dolores y angustias, la Santísima Madre, la Virgen María. ¿Ya cantamos con los principados? No. Ya. Siempre, Santa, Indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Y os amo, y os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Faltó la oración. Amante, Dios. Amante, Dios, Espíritu Santo, Amor Divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios. Únele y se insistió en las personas. Yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres codos de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, Santo, Santo, Santo. Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, presidio en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Pues entonces, Madrecita, vámonos con las peticiones, recordando ese texto de Mateo 11.28. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Ahora vamos a incluir las intenciones de Martín y Violeta de Texas. Vento Dios por su amor, pedimos por los más necesitados la misericordia de saludos y bendiciones. Gracias por el acompañamiento en este tiempo. Le agradezco tanto, mándenos su bendición, Padre Rayito. Tenemos por acá que dice, Padre Rayito, le pido una oración por mi salud. Dice que Dios lo bendiga siempre. No nos pone quién es. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de la familia López. Por sus hijos, sus necesidades e intenciones y por todas las almas benditas del purgatorio. Alma Zaragoza pide oración por todos los enfermos de cuerpo y alma. Bendiciones, Padre Rayito, Madre Dios, por todos en Montemaría. También vamos a incluir por acá. Que nos pone en Cristo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos por acá las intenciones y necesidades de Nancy Guzmán de Tijuana. Por el eterno descanso de Guadalupe Pardo. Y por todos los enfermos del COVID. Nancy nuevamente mandaba sus intenciones pidiendo por Luis. Eterno descanso de Luis Alberto Reyes. Tenemos por acá a Marta Alicia Solorio de San Isidro. Buenas tardes, Padre Rayito, Madre Alicia. Dios nuestro Señor les colme de bendiciones. Saludos si tengo una pregunta. El Claudio se tiene que tomar al instante. No lo puede, no lo puede, no lo puede uno traerse con uno por algún tiempo. O se puede, se puede, hace, si se gana. Dice, se puede guardar en el refri. Y cuánto tiempo, y el que yo uso es una gotita con seis limones. Muchas gracias. No, no, no con seis limones. Una gota con seis gotas de limón por un vaso de agua. El agua normal que usted se toma, que son como 250 mililitros. No, es que aquí dice, una gota con seis de limones. Ah, ok. Yo lo entendí, con seis limones, pues no. Sí, está bien. Pero ese sí no se puede dejar, bueno, no necesitan el refri. Pues no, porque se lo toma en un ratito. No, en la botella, mientras está en la botellita, no. Mientras no se active, está bien. Luis Jesús Salgado, dice, ponga en oración a mis hijos Gastón y Elizabeth, que tienen el bicho feo, para que papá Dios los cuide y los proteja. A todos los enfermos, también tenemos a Luis Jesús Salgado de Calcajón. Dice, buenas tardes, Padre Rayito. Pido por todas mis necesidades e intenciones. También pide por todas sus familiares difuntos. Tenemos por acá, Alma, de todo el mundo, por los fieles difuntos. María Guillén, el Soler, pide por sus hijos, sus necesidades e intenciones. Y por todas las almas del purgatorio. Vamos a dar por acá, los de Facebook. Rosy Campa, dice, buenas tardes, Padre Rayito de Madrid, es mi madre Lí. Irma Hernández, también tenemos a Marilu González, pidiendo por la salud de Alejandra López. Ramona, también por Marcelina, Pardo Dolores Pracamontes, Pablo López, Lío Vill López, también Sandra García, Gabriel Rangel y sus familias. María Roberta Martínez, buenas tardes, Padre Rayito de Madrid, es mi madre, por favor, pedid por la salud de María de Jesús Martínez y por todos los enfermos del COVID, saludos de Santa Rosalía, Baja California. Rosy Campa, papá Dios, dice, en esta oración de la Divina Misericordia, pido por todos los enfermos espirituales. Consuelo Villegas, también Claudia Herrera, buenas tardes, gracias a Dios por todo lo recibido. Por Yolanda Sharp y Suri Salas, por su pronta recuperación, eterno descanso de Sergio Martínez. Tenemos por acá también a Sara Sotelo, pidiendo por su hijo, su nieto y por ella, por el mundo entero, la salud de Manuel. Basilia Leguizamon, Margarita Rocha, dice, buenas tardes, Padre Rayito y Madre de Lito, Dios los bendiga, bendiciones. Tenemos a Rosy Campa, dice, por mis hijos y mi hija, por mi nieto, dice, mamá, pues por mi mamá, hermanos, sobrinos, abuelitas, tíos y tías. Tenemos por acá también a Rosy, por todas sus intenciones, Cristi Gómez y Belka Fermín, también Jacinta Arellanes. Rosy Campa, también tenemos a Irma Hernández, Marilu González, pidiendo por la salud de Alejandra López Macías, Marcelina Pardo, Dolores Bracamontes, Alan y Pablo López, por todas sus necesidades e intenciones. María Roberta Martínez, saludos a todos en Montemaría por la salud de María de Jesús. Martínez Romero, todos los enfermos del COVID, saludos a Santa Rosalía. También tenemos a Rosy Campa, pidiendo por la divina providencia, les socorra. A todos los enfermos espirituales, Consuelo Villegas Ornelas, Claudia Herrera, por todas sus necesidades e intenciones. También tenemos a Rosy Campa nuevamente, Basilia Leguizamon, también todas sus intenciones. Incluimos a Margarita Rocha, tenemos a Cristina Gómez, Ibelka Fermín, Jacinta Arellanes, Aide Vega, Rosalina Venegas, por todas sus necesidades e intenciones, por la conversión de todos los pecadores. Tenemos a Basilisa, pidiendo por la salud de su familia de Paraguay. Gloria Ortiz, dice, por la salud de su cuñado Octavio Martínez, que Dios tenga misericordia y le mande su recuperación pronta, dice. Gloria Ortiz, Maribel Chauca, por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos a Gloria Ortiz, por todas sus necesidades e intenciones. También por todos los enfermos, Alma Zaragoza, por toda su familia. También Marta Esmeralda Murillo, por todas sus necesidades. Alma Zaragoza, misericordia, señor Talita Cum. Dice, buenas tardes, Padre Amado, y se pido en esta hermosa tarde, por todas mis necesidades. Tenemos a Número Rojas, Rosy Campa, por Georgina León, también por su familia, León Campuzano y León Cedillo. Por todas sus necesidades e intenciones. Por Sigifredo López Ramírez, internado por problemas renales y todos los enfermos del mundo. Marta Esmeralda Murillo, también tenemos a Araceli Navarro. Antun Ruso, por el eterno descanso de mi esposa, dice Blanca Esperanza. Y muchas bendiciones para mis hijas, Alison y Leslie desde Perú. Tenemos a Elizabeth Elías Flores. Tenemos por acá, Jacinta Arellanes, Miguel Oviedo, Marta Subiría. Bendecida tarde, me pueden decir el nombre del artista y del... Ok, ahorita se la damos. También tenemos por acá, las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, gracias, gracias. Pues que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte caso, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte... El santísimo sacramento. Señor, y bendice todos los sacramentales que mis hermanos nos presentan. Sea tu gloria que se manifieste en el agua, en la sal, en las velas. Señor, todo que tú nos permites tener a través de la Santa María Iglesia, y sea para tu gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Bien, pues vamos a... Vamos a tener en este segmento, pues sí, ya cerrando la jornada guadalupana, pues vamos a hacer un paréntesis. Tenemos la lectura del libro del Dr. Wallace, que es muy importante para este tiempo. El naturópata, además de veterinario, o sea que él empezó con la veterinaria y dice todos los vertebrados, desde el colibrí hasta el elefante, necesitan de 90 nutrientes esenciales. Y bueno, pues vamos a hacer un paréntesis porque... Y aquí, uno de los redes sociales, pues algunos elementos no tiene que tomarlo así como palabra de Dios, aunque es palabra de Dios, pero en revelación privada, por eso no se tiene la obligación de aceptarlo, de creerlo. Pero si le dice algo el Señor a su corazón, bendito sea Dios. ¡Vengan a mí, vengan a mí! Ah, se llama Anhelo de Eternidad. Este canto, Anhelo de Eternidad. Como la brisa Lo envuelve todo, lo envuelve todo, así tu amor me envuelve a mí. Es tan profundo lo que yo siento. Lo que me lleva a estar en ti, ahora mi vida, tiene sentido, por tanto tiempo que yo esté. Tanto buscaba, que he encontrado, mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad. Y así pues hermanos, estamos dando gracias al Señor por este día y por esta tarde, por esta noche, para muchos ya es noche. Vamos a compartir estos mensajes de revelación privada. El 16 de septiembre del 2020 nos dice Mi paz sea con vosotros, rebaño mío, la creación de mi Padre está sufriendo grandes cambios que afectarán el rumbo de la humanidad. El clima es uno de estos cambios, en muchos lugares las olas de calor se están sintiendo de día y de noche. Y en otros el frío es intenso con heladas en las horas nocturnas. No os asustéis, pero os digo, en muchos desiertos va a haber nevadas. Entonces, eso se dijo el 16 de septiembre. Ya sé que una semana salía la noticia de que estaba nevando, o hace como dos, tres semanas que estaba nevando en el Sahara. Que estaban allá en Egipto y no sé dónde. Por esos lugares, que se esquina nevando. Desierto de Sahara. Desierto. El clima, no os asustéis, pero os digo, en muchos desiertos va a haber nevadas. Todo esto es producto del cambio climático que en gran parte la mano del hombre ha modificado. Gran parte la mano del hombre ha modificado. Y el despertar de los volcanes está por comenzar y la creación de mi Padre gemirá con sus últimos dolores. La tierra se tambaleará en unos lugares más que en otros, pero no habrá lugar donde no deje de moverse. El gemir de la creación se sentirá hasta que ésta se asiente plenamente. La tribulación del universo también está por llegar. Fuego del cielo en gran cantidad está por entrar a la tierra. Y viene a purificaros y a castigar a las naciones impías. Hay un cometa, ¿no? Que se está, no, un planeta. El cometa planeta que es el planeta X. X. O Nibiru. Es desesperado. No exactamente que se impacte con la tierra, pero sí que al paso de él, pues no, de vuelta. O sea, afecta, ¿verdad? Va a provocar, sí. En 153 días, su órbita de entrada, dándole la vuelta al sol y toca la órbita terrestre. Y 153 días vuelve en el otro lado de la órbita terrestre. Así. También la tierra se tambaleará en lugares más que otros, en unos lugares más que otros, pero no habrá lugar donde no deje de moverse. Al gemir, la creación se sentirá hasta que ésta se asiente plenamente. Muchos fenómenos celestiales nunca antes vistos por ojo alguno vais a presenciar. La transformación del universo y la creación serán una de las grandes pruebas por las que vais a tener que pasar. Os digo, son necesarios todos estos cambios en la creación y el universo para que pueda surgir mañana la aurora de un nuevo amanecer con unos nuevos cielos y una nueva tierra. El paraíso que espera el pueblo de Dios purificado. La Jerusalén celestial adornada con la gloria de Dios bajará del cielo y se instalará en la nueva tierra. Lista para recibir a mi rebaño que llegará cansado y sediento de su paso por el desierto. Ovejas de mi grey, la gloria de Dios os espera en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Vuestro sufrimiento y purificación es nada comparado con el gozo y la felicidad que os aguarda en mi Jerusalén celestial. Regocijaos, no temáis, porque os falta el último tramo. No os entristezcáis, por el contrario. Alegraos, porque la gloria de Dios os curirá con su nube para que vuestro paso por el desierto os sea más llevadero. Las trompetas celestiales no dejan de sonar en todos los rincones de la tierra. No son cielo motos, es sonido de trompetas que llaman a la conversión y os avisan de la llegada del aviso para que estéis preparados. Estad pues despiertos, rebaño mío, porque el día del aviso ya fue señalado. Vuestro paso por la eternidad es una realidad inmutable que os transformará en nuevos seres para que al regresar podáis, por la gracia de Dios, enfrentar la gran batalla final que os dará la victoria sobre la fuerza del mal. Ánimo, rebaño mío, lo mejor para vosotros está por llegar. Os estoy esperando con mis brazos abiertos para daros la bienvenida y llevaros a los verdes prados y a las frescas aguas que aguardan con vosotros en Jerusalén celestial. Quedad en mi paz, rebaño mío. Vuestro pastor Jesús, el buen pastor de todos los tiempos. ¿Algún comentario? Que nos llegue el Señor cuando estemos confesados, María. Que llegue cuando estemos confesados. 25 de septiembre de ese año. Mis niños, la paz de mi Señor esté con vosotros y mi amor y protección os acompañen siempre. Pequeñitos, esta humanidad en su gran mayoría continúa cabalgando por este mundo como potrillos desbocados rumbo a las profundidades del abismo. Cuánta tristeza siento en mi corazón de madre de la humanidad al ver la destrucción de tantos hogares y familias por causa de muchos padres que por andar más preocupados por los trabajos afanes de este mundo y por la tecnología han descuidado el tesoro más grande que Dios les ha regalado. Sus hijos. Estoy derramando lágrimas en todas mis advocaciones y manifestándome en las imágenes que me representan como un llamado a la humanidad para que vuelva de corazón al amor y misericordia del Padre. Padres de familia, a muchos de vosotros os hace falta amor y compromiso. Andáis más preocupados por el bienestar material de vuestros hijos que por darles e inculcarles valores. Es por eso que muchos hogares hoy van a la deriva. La tecnología luciferina está apartando a la familia de Dios. La inmensa mayoría de mis pequeños en muchos hogares ya no destinan tiempo para la oración, el amor y el diálogo. Miles de familias yacen hoy en las profundidades del abismo por su falta de fe, de caridad y amor para con Dios. Cuando estuvieron en este mundo, se preocuparon más por satisfacer sus egos y vanidades y le dieron la espalda al único que podía salvarlos. Es triste ver hoy la degradación moral y espiritual en que yacen tantas familias por falta de Dios en sus hogares. Familias que de seguir como van, mañana se perderán, como las que hoy se encuentran en las profundidades de las tinieblas. Padres de familia, pastores del hogar, ¿hasta cuándo seguiréis en vuestro letargo espiritual? Mirad todo el daño que estáis causando a vuestros hijos por vuestra falta de liderazgo en vuestros hogares. Mis niños se están perdiendo por vuestra falta de amor, diálogo, comprensión, compromiso, disciplina y ante todo por falta de oración y de Dios en vuestros hogares. Le habéis dejado la crianza de vuestros hijos al Dios de la tecnología de este mundo. Y este Dios salido de la mano del hombre se está robando el amor y el respeto de vuestros hijos. Os pido, padres de familia, que prestéis más atención y cuidado a vuestros hogares. La televisión, el internet, el celular y toda la tecnología de muerte que mi adversario ha desplegado en estos últimos tiempos por el mundo es la causante de que hoy muchos hogares se estén perdiendo. Padres de familia, retomad cuanto antes el manejo y control de vuestros hogares porque el cielo está muy triste con la actitud displicente de muchos de vosotros que le habéis dado la espalda a Dios y solo pensáis en proveer de cosas materiales a vuestros hijos cuando en realidad lo que más necesitan es amor, comprensión, diálogo, respeto y ante todo presencia de Dios en vuestros hogares. Anderezad, pues, pastores del hogar, el rumbo de vuestras familias para que no tengáis de qué lamentaros mañana cuando lleguéis a la presencia de Dios porque de seguir dándole la espalda, la sentencia que recibiréis será apartados de mí, no os conozco, id al fuego eterno donde os espera el llanto, el crujir de dientes por vuestra rebeldía, desobediencia y falta de amor y caridad para conmigo y vuestras familias que la paz de mi Señor permanezca en vosotros, mis amados hijitos, vuestra Madre María Santificadora y bueno, pues esto, hermanitos, pues es cierto, esta causa de esta situación que estamos viviendo de pegados a la tecnología y miren, pues gracias al confinamiento, pues ya los papás están allí en la casa pero si no, de lo contrario, ¿cómo andaban los niños? o sea, los niños solos con su computadora y ya ni computadora, su celular con su celular y ahí, ¿qué no pueden ver? díganme, ¿qué no pueden ver? y como ya quedan solo dos minutos, dejamos para mañana pendiente el día 12 de octubre, que fue lo que el Señor nos dijo el 12 de octubre de este año muy bien, gracias, gracias, pues yo los aliviaré, yo les daré descanso vamos a hacer estos versos, poemas maravillosos Dios mío, ven en mi auxilio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amén, aleluya himno Jesucristo, palabra del Padre luz eterna de todo creyente ven Señor, porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas solo anhela tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio con María la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos los fieles para juntos poder esperarte cuando venga Señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el reino amén antífona primera los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares salmo 125 cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantar al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus cabillas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares antífona segunda que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad salmo 126 si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que del Señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saeta en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad antífona tercera él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo cántico de Colosenses damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos, dominaciones, principados, potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo madre yás lectura breve primera de Corintios capítulo 4 no juzgáis antes de tiempo dejad que venga el Señor él sacará a luz lo que estaba oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón entonces vendrá cada uno una alabanza uno su alabanza de parte de Dios respondemos ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salva Señor Dios de los ejércitos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos tú eres Señor el que has de venir tú aquel a quien esperamos tú el que salvarás a tu pueblo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y al rico los despide vacíos auxilia a él su siervo a acordar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres Señor el que has de venir tú a aquel a quien esperamos tú el que salvarás a tu pueblo preces presentemos a nuestro Padre Dios nuestras intenciones diciendo con humildad venga a tu reino Señor mira Padre Santo a tu iglesia y ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó venga a tu reino Señor Señor Dios que eres siempre fiel a tus promesas acuérdate de los hijos de Abraham y da cumplimiento en ellos a las promesas que hiciste a sus padres venga a tu reino Señor mira a Dios de clemencia a los paganos y llámalos por tu misericordia para que también ellos te alaben y glorifiquen mira tu reino venga a tu reino Señor visita Pastor Eterno las ovejas de tu rebaño y reúnelas a todas en tus verdes praderas venga a tu reino Señor acuérdate también de los que han salido de este mundo en tu paz y recibelos en el reino de tu Hijo Jesucristo que nos ha revelado que Dios es nuestro Padre venga a tu reino Señor vamos a incluir las intenciones de Cándida Mendoza Fulvia Pineda también tenemos Josefina Amarillas Sandy Car también vamos a incluir las intenciones de Licha Vargas Elizabeth Elías Flores Oscar Rojas Lupe Rodríguez también tenemos las intenciones de Alma Zaragoza Berta Muñoz Roberto Bernal Raquel García Irma Hernández incluimos a Lidia Morales Ismaela Beltrán María Pia Caballero Margarita Valle Rosy Campa por todas sus intenciones y necesidades también vamos a incluir las intenciones de Noemi Márquez de Buenavista Sonia Jiménez de Sacramento Olga Pérez del Centro Maricela de Monterrey Lola Lira de la Colonia Guerrero Jaime Alfonso Cuervos de Coyoacá Dora Guzmán de San Isidro Sonia Jiménez de Sacramento Catalina Costa de Los Olivos tenemos por acá también las intenciones y necesidades de Jackie Gastelum de Tijuana también vamos a incluir las intenciones de Leti Huerta a todas sus necesidades e intenciones Margarita Rocha por Lolita Pérez también tenemos a Rosy Campa Héctor Camacho las intenciones de Lupita CL Rosy nuevamente por todas las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Venga a tu reino Señor Muy bien Papá Dios derrama también tu gracia y tu bendición y todos cada uno de nuestros hermanos nuestros enfermos especialmente Señor y en este tiempo de purificación danos la gracia de perseverar Jesucristo nos ha revelado que Dios es nuestro Padre por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos concedernos Dios todo poderoso que la ya cercana solemnidad del nacimiento de tu hijo nos depare los auxilios que necesitamos en esta vida y nos alcance el premio en la eterna felicidad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 bien gracias Madre Yasmín Madre Arely decimos dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que nos proteges tanto como la verdad madre haz que un redigue que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y ahora quien vive Cristo a su nombre gloria y a su pueblo victoria he aquí que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros debes de saber debes de saber que Dios es tu y te amo esto fue Dinaví con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinaví 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 ¡Gracias!